porque no había información. Entonces, ese debate quedó pendiente, es una asignatura pendiente. Y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, y eso lo vamos a aclarar. Ya en el caso del petróleo está demostrado 110 contratos a entregar de grandes áreas para la explotación de petróleo en tierra y en aguas someras, y saben que de esos 110 contratos, sólo están produciendo dos, de 110 contratos. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, esos convenios, esas concesiones, tendríamos elementos, porque engañaron de que iban a invertir, no invirtieron nada, nada. ¿Qué hicieron entonces con las concesiones? ¿Las metieron al mercado financiero? ¿Qué hicieron?